Tengo ya en la línea una importante pues entrevista también con el afán de darle curso a los temas que desde el Instituto Estatal Electoral fluyen en esta época ya preelectoral y agradezco muchísimo que nos tome la llamada la consejera del Instituto Estatal Electoral, la licenciada Linda Calderón, que nos va a platicar sobre la convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales electorales aquí en nuestra entidad en Sonora. Le agradezco mucho licenciada, bienvenida. Muy buenos días, Miriam, muchas gracias por atendernos la llamada y permitirnos un espacio. Al contrario, le agradezco yo a usted, pues platíquenos sobre esta convocatoria licenciada. Sí, claro que sí. Bueno, le comento, el 8 de septiembre, el viernes pasado, ya dio formal inicio el proceso electoral en nuestro estado porque el 2 de junio de 2024 estaremos renovando cargos de los ayuntamientos y del Congreso del Estado, que serían los 72 municipios y los 21 distritos. Y pues para ello el Instituto, en todos los trabajos previos que está haciendo, ya emitió la convocatoria que bien menciona para integrar los consejos municipales y distritales a lo largo y ancho de nuestro estado. Y esta convocatoria es para toda la ciudadanía sonorense, para que ellos ocupen el cargo de consejera o consejero municipal o distrita siempre y cuando cumplan con los requisitos. Y para ello el registro es a través de la página del Instituto, se los menciono, es www.iesonora.org.mx diagonal consejos distritales y municipales. Y bueno, las funciones que llevan a cabo las y los consejeros, pues es conlluvar con el Instituto Estatal Electoral en la organización de todo el proceso electoral, todas las tareas que el Instituto... ¿Mande? La escuchamos, la escuchamos. Ah, perdón. Todas las tareas que el Instituto les esté pasando, por supuesto que para ello reciben una capacitación, ellos llevan a cabo sesiones con las representaciones de los partidos políticos y en su caso de las candidaturas independientes que se registren, como el caso del presidente municipal de Cananea, él llegó por la vía independiente, entonces también cuenta con una representación en el proceso municipal. Y bueno, la más importante, la tarea más importante que tienen es llevar a cabo el cómputo de la elección y entregar la constancia de mayoría y validez de la persona que resulte electa en el distrito o el municipio. Y bueno, Cananea, ahorita con la nueva distritación que hizo el INE, ya se convierte en una cabecera distrital. Ahora Cananea es la cabecera para el distrito 18. Entonces también es que todas las personas que deseen participar, ser parte de las elecciones, pues sería muy importante que se registren a este proceso de designación. Licenciada, la participación como consejero o consejera en su caso, atendiendo la convocatoria que usted puntualmente nos explica, ¿significa hacer qué a la hora de la elección? ¿Tiene ello una remuneración o es un trabajo voluntario? Efectivamente, tiene una remuneración, sería un trabajo temporal, por así llamarlo. Las personas para ser designadas a través de un proceso, primero es el registro que está abierto del 4 de septiembre al 8 de octubre, posteriormente las personas que cumplan con los requisitos legales que se señalan en la convocatoria, que es la ciudadanía mexicana, no estar inhabilitado, no haber sido dirigente de partidos políticos, o sea, sí, un número de requisitos. Todas esas personas pasan a un examen, que para ello la guía está publicada también en la página del instituto. Posteriormente, las calificaciones más altas pasan a una etapa de valoración curricular y entrevista que hacemos las dos consejeros del Instituto Estatal Electoral y posteriormente son designados. A más tardar el 9 de diciembre el Consejo General nos va a designar y a más tardar el 10 de enero de 2024 ellos ocuparían el cargo ya como consejera o consejero. Y esto es desde enero hasta el 2 de junio es la elección. Ellos, bueno, en todo este proceso electoral, ellos, como les comento, están políticos, reciben ellos las boletas, el material que se va a utilizar el día de la elección. El mismo día de la elección reciben de las casillas todas las boletas. Ellos llevan a cabo el cómputo, o sea, de la elección municipal o distrital, según les toque. Y, como les comento, ellos van a entregar la constancia de validez. Y el Consejo está abierto, o sea, si no hubo ninguna impugnación, pues ya hasta que se entregue esa constancia. Y si existe alguna impugnación de esa elección, el Consejo continúa abierto hasta que se resuelva en caso de que los tribunales necesitan alguna información adicional. Licenciada, permítame hacer un breve, brevísimo corte de nuestros patrocinadores y regresamos con usted, nada más para que nos puntualice o nos repita cómo participar, quienes así lo deseen, y la importancia que tiene que la comunidad se sume a este esfuerzo del Instituto Electoral. Volvemos. Bien, estamos de regreso. Agradezco que continuamos en la línea con la consejera del Instituto Estatal Electoral, la licenciada Linda Calderón Montaño, quien nos comenta a la comunidad de Canané y de toda esta región noreste del estado de Sonora, hasta donde llega la señal de esta emisora del grupo Radiorama, Anaco, Aguapriete, Esqueda, Fronteras, Nacosari, Santa Cruz, acá una parte del río de Sonora, sobre esta convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales, electorales de Sonora, con cara ya y rumbo a lo que será la elección el próximo mes de junio, nos dice, licenciada, el 2 de junio de 2024. Le decía la importancia, ¿qué importancia tiene que la comunidad de cualquier región, de cualquier rincón, en este caso del estado de Sonora, se sume a este, pues que es un trabajo temporal, nos dice, va a tener su remuneración, pero es de suma importancia que la gente integre estos consejos distritales y municipales electorales. Así es, es la misma ciudadanía, o sea, la importancia de que participemos todas y todas en las elecciones, es que es la misma ciudadanía que nos está dando certeza a la elección, que nos está dando la seguridad de la votación emitida, estamos esperando contar con perfiles profesionales y sobre todo imparciales, para que puedan ellos darnos esa credibilidad y certeza de la elección. No es lo mismo salir a votar o participar como candidato, aquí están participando desde adentro en una organización, conocen el trabajo desde adentro y que no es fácil organizar la elección y todas las horas de trabajo que tenemos durante el proceso electoral, pero pues al final vale totalmente la pena cuando entregamos esa constancia. En el instituto, por ejemplo, este proceso electoral no estaríamos entregando ninguna constancia, en el instituto entregamos la gubernatura. Bueno, sí las de diputaciones de representación proporcional, pero en sí los cómputos, ellos realizan estos cómputos desde sus consejos municipales o distritales. En Cananea se instalarían dos consejos, el municipal y el distrital, que como les comento, ya Cananea es cabecera para el distrito 18, entonces se integrarían estos dos. Y también comentarle que la integración de los consejos es una presidencia, una persona que va aquí como presidente o presidenta, propietarios y suplentes. En el caso de Cananea, la distribución de consejeros es conforme a la población de cada municipio. Entonces, en el caso de Cananea, el consejo se integraría por ocho personas, que sería un presidente o presidenta, cuatro personas propietarias y tres suplentes. Lo mismo sería para el caso del consejo distrital, que pues aquí recordemos que los distritos se integran por varios municipios. En el distrito 18 es integrado por Acón, Ciarice, Bacuati, Bananici, Badiácora, Cananea, Cucurpe, Nuepas, Indis, Magdalena, San Felipe de Jesús, Villapesteira, Carbó, La Colorado, Mazatán, Opodete, Rayón, San Miguel de Orcasitas y Ures. Todos esos son el distrito 18 que pueden integrar, son personas que pueden integrar, llegar a integrar el consejo distrital 18 en Cananea. ¿Cómo nos creció la familia, licenciada? Éramos un distrito pequeño de apenas cuatro municipios y hoy estamos hablando de que somos cabecera del municipio 18, antes éramos el municipio número 7 y con todos estos municipios. Nada más para que quede claro. Nos separamos del 7. Así es. ¿Cómo puede entonces la comunidad registrarse para aplicar y poder integrarse pues como consejeros? Sí, a través de la página del instituto, se los repito, es www.isonora.org.mx, diagonal consejos distritales y municipales. Ahí van a encontrar la convocatoria, los formatos, se pueden registrar en línea, desde ahí ya se les va a ir indicando, tienen que crear una cuenta para poder hacer su registro en línea. Hay municipios que se considera que tienen conectividad limitada. En este distrito me parece que son como tres, Bacuachi, Cucurpe, La Colorada, me parece que esos tres tienen una conectividad más limitada. En caso de que no puedan registrarse en línea, también hay personas auxiliares en estos municipios para que ellos puedan realizar su registro de forma presencial. Toda la información está ahí. También para cualquier apoyo pueden llamar al instituto al número 662-259-4900 y ahí se les va a canalizar con una persona para que los pueda apoyar y brindar toda la información que requieran. Muy bien, pues ahí está, son 16 vacantes tomando en cuenta el Consejo Municipal y el Consejo Distrital, un presidente, cuatro propietarios y tres suplentes por consejo, es decir, ese número de personas para el distrital y el mismo número de personas para el municipal. Pues licenciada, quedamos muy pendientes, ojalá que la convocatoria sea atendida de manera oportuna por los ciudadanos de esta región y que estemos hablando pues de que nuestros próximos consejeros sean dignos preservadores pues de la democracia y de la certeza de este proceso electoral que es tan importante y que pinta, según los propios analistas políticos, para ser un proceso electoral muy intenso. De ahí la importancia de que estén todos estos detalles en tiempo y forma. Le agradezco, le saludo desde Cananea y quedamos pendientes para replicar cualquier otra información que tenga usted a bien hacernos saber. Así es, muchísimas gracias por el espacio, de nuevo, nomás reiterarles que participen, que sean parte de las elecciones 2023-2024 y pues de nuevo muchas gracias de parte del Instituto. Al contrario, gracias a usted, licenciada Linda Calderón Montaño, consejera del Instituto Estatal Electoral, con esta convocatoria pues que abarca, que empieza o inició, perdón, corrijo, del 4 de septiembre y concluye el 8 de octubre. Muchísimas gracias, estamos en comunicación, licenciada.